Una deficiencia de zinc reduce la capacidad de las tiroides para secretar cantidades adecuadas de hormonas tiroideas y puede resultar en la aparición de bocio. Por lo contrario, cuando se toman suplementos de zinc, esto va a tener un efecto favorable en la salud de las tiroides, aumentando los niveles de T3 en el organismo. El zinc y otros oligoelementos como el cobre y el selenio son necesarios para que se sintetice hormonas tiroideas. Su deficiencia puede dar lugar al hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas son esenciales para absorber zinc y por consiguiente el hipotiroidismo puede dar lugar a una deficiencia de zinc. El zinc es uno de los nutrientes más importantes para la tiroides y su deficiencia en pacientes con hipotiroidismo a menudo se desconoce. ¿Sabías que la deficiencia de zinc puede empeorar drásticamente los síntomas en hipotiroidismo? Una de las funciones más importantes en el papel del zinc es la conversión de la hormona tiroides T4 a T3 activa. ¿Cómo mejorar la función tiroidea tomando suplementos de zinc? Debido a que el zinc es necesario para las tiroides, su deficiencia puede predisponer a desarrollar niveles altos de T3 reversa. ¿Qué limita la función de las tiroides? ¿Cuáles son los beneficios del zinc para el hipotiroidismo? Mejora la función inmunológica, incrementa la conversión de 4 a T3 que ayuda a normalizar los niveles de T3 libre para la pérdida de peso y el control de los síntomas del hipotiroidismo. Actúa como agente antiinflamatorio para la glándula tiroidea. Juega un papel en la reducción del estrés oxidativo. ¿Cómo se sabe si existen deficiencias de zinc? Por lo general no se recomienda hacer ninguna prueba, ni en suero ni en plasma, ya que muchas personas con valores normales siguen presentando síntomas como deficiencia. Esa fue la conclusión de este estudio que demostró que la mejor manera de confirmar y tratar la deficiencia de zinc es comenzar a tomar suplementos. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de zinc? Mala cicatrización de heridas, deterioro del gusto, olfato, uñas quebradizas, sistema inmunológico debilitado, puede sufrir de alergias, ser más susceptible a resfríos, infecciones respiratorias. Cuando se agotan las reservas de zinc puede caerse el cabello, agnesa, pulidos, astas en la boca, hongos en los pies, depresión, problemas en la visión, bajo recuento de espermatozoides, falta de atención. La deficiencia de zinc se asocia a la caída del cabello, que se le atribuye al hipotiroidismo y puede no mejorar con la levotiroxina, a menos que se agregue suplementos de zinc. La pérdida de cabello es un síntoma preocupante que se enfrentan los pacientes hipotiroideos, que toman medicamentos para la tiroides, pero el verdadero beneficio del suplemento de zinc ayuda a mejorar la función y reduce la caída del cabello y la calidad de vida. ¿Cómo frenar la caída del cabello? En hipotiroidismo y en tiroiditis de Hashimoto. Hay que combinar zinc con selenio y otros minerales. De ahí la importancia del zinc es increíble, si tenés hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo autoinmune experimentan resultados superiores cuando combinan zinc con otros nutrientes. Probablemente se pueda deber al hecho de que muchas personas con deficiencias de zinc también tienen deficiencias de otros nutrientes. ¿Cuál es la dosis de zinc que se necesita para la función de la tiroides? Varia de 5 a 50 miligramos diarios. Inicialmente se puede utilizar una dosis más alta durante los primeros dos meses. Esto va a permitir aumentar el almacenamiento de zinc. Una vez que hayan reservas, se puede tomar una dosis diaria menor, que será igual de eficaz para ayudar a mejorar la función de las tiroides. ¿Qué suplementos se aconseja para mejorar la función tiroides y disminuir los síntomas? B12, necesaria para evitar infecciones, ya que los pacientes con hipotiroidismo muchas veces no la absorben bien. Zinc y erros para las mujeres es recomendado, realizando el análisis de ferritina sérica. Magnesio se recomienda, citrato para el estreñimiento, glicinato y teonato, para la ansiedad y la depresión. Selenio probióticos se recomienda en personas que tienen un sobrecrecimiento bacteriano, cibo. Enzimas proteolíticas útiles para digerir y descomponer compuestos inmunológicos. Zinc y selenio mejoran las tiroides y ayudan a convertir la T4 a T3 en el hipotiroidismo.